Me dijeron que es mentira Que tú lo dejas Que lo quieres todavía Que son pareja Que tú vives donde vives Y está contenta Que lo que me prometiste Parece un cuento Yo no creo pero escucho Lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos Serán felices Y sé que si me quisieras Vivirías conmigo Pero eres tu hombre Y está contigo Y que de mí Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y que de mí Que soy el mismo y con el mismo amor Que no te olvides y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso Pregunto Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Me parece que sería Me parece que sería como perderte Y que de mí Que soy el mismo y con el mismo amor Que no te olvides y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso Por eso Tú eres feliz Tú eres feliz Y que de mí Y al saber que él está contigo Siento un dolor en mi alma Que no resisto Yo sé que tú eres feliz Oye mi amor Y que de mí Si está contento y feliz Quédate con él y déjame a mí Party ¿Para qué de mí Cuando estés con él Ya no tomo Ya no duermo Ya no sé qué hacer ¿Qué de mí? Seguiré esperando Que regreses mujer ¿Qué de mí? Cuando estés con él Por favor, negrita, decídete ¿Qué de mí? Si te quedas conmigo O te quedas con él ¿Qué de mí? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mí? ¿Qué de mí? Cuando no estés en mi cama Y no despiertes junto a ti ¿Qué de mí? No será fácil Pero tienes que decidir ¿Qué de mí? Si te quedas con él Este romance llegó a su fin ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Gracias.